A mí me da mucha alegría No solo por el fútbol Sino por la gente Porque en realidad Eso es lo que queríamos Que la gente tenga un espacio Para disfrutar un poco Y lo hemos escuchado Lo están haciendo Iba a jugar, pero como llovió Ya no pude Desde pequeñillo Siempre me gustó jugar de puertas Además yo estuve entrenando Con Didier Castro Que fue entrenador también acá De Pérez Celedón un tiempo Y él me ayudó bastante en eso Lo único es que como uno No juega regularmente Pierde la condición física Pero hoy han salido las cosas Y para gloria y honra a Dios Y está bonito el partido Muy bien Está jugando bastante Es que La verdad es Son tiros muy fuertes Le están dando duro Ayudar a la comunidad Las tradiciones Si se pierden las tradiciones De los pueblos Al carajo el pueblo Se pierde la tradición Pero la verdad Muy contento por Por las águilas Nos invitaron acá Creo que toda la gente Ha apoyado mucho Y creo que es una buena causa Para eso estamos ahora Lastimosamente Chavarría Héctor Marchena Los otros compañeros A lo último Nos cancelaron Y estos padres Meten la pata Dan chancletazos No es que son muy Santitos tampoco Porque viera que Revolcone Le pegan a uno Sí, mucho Mucho Y lo jugué Mucho tiempo Mucha gente me pregunta ¿Por qué no juega Monseñor? Ah, no Ya no Ya quede curado Ah, no 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 Ja No 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 Gracias por ver el video.